Hoy venimos a La Carbonilla, acá estuvimos el 24 de marzo de este año, un poco planteando junto con los vecinos lo que iba a ser el plan de trabajo conjuntamente entre el Estado Nacional, el Ejército y la militancia que tenía que ver con un proceso de urbanización. Y hoy lo que se viene a mostrar es cómo ha avanzado ese proyecto que tiene que ver con la posibilidad de la apertura de calles, el mejoramiento de todo lo que tiene que ver con el estado de las calles y todo lo que tiene que ver con los servicios básicos para el barrio. Si hay una situación en este barrio de abandono por parte del gobierno de la ciudad y el Estado Nacional se hace presente a través de todos sus ministerios y por supuesto con una herramienta como es el Ejército. Para nosotros del Ministerio de Defensa es una experiencia importante, hemos sido criticados por esta experiencia, tanto el General Mirani como yo tenemos algunas denuncias en la justicia porque parece que hay algunos que no les gusta que el Ejército argentino esté junto con los sectores populares o en aquellos sectores en donde existen mayores niveles de necesidad de presencia del Estado. Nosotros tenemos una mirada distinta, creemos que las Fuerzas Armadas tienen que estar junto al pueblo. Nosotros desde la Secretaría de Hábitat hicimos todo el relevamiento de lo físico para determinar qué era lo público y qué era lo privado, las altimetrías para permitir que todos los drenajes fueran correctos porque muchas veces, no sé si viste que había situaciones anteriores y posteriores que simplemente era que antes se acumulaba el agua, nosotros hicimos toda la altimetría para que esos drenajes funcionaran correctamente y bueno, y se definió eso, se definió a ver qué era lo público y qué era lo privado. Es decir, preparando este pedacito de ciudad para ser incorporado a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan del primer día que vine? Las madres creían, las madres del barrio, que veníamos a hacer una cosa, el agua decía una, otra decía no, mejor la luz porque los nebulizadores en el invierno no andan. Otra decía no te das cuenta que necesitamos cloacas porque está todo infectado. Compañeras, está todo y más, que es lo que ustedes se merecen como ciudadanos. No nos den las gracias, gracias no, es su derecho y estamos acá con el general, con el ministro, con los compañeros de la Cámpora y con todos, con el compañero que está ahora en la tierra y viviendas para servirlos, para servirlos.